A lo largo de mi vida he ido oyendo, como todos, hemos estado en comidas familiares, en comidas de amigotes o incluso en bares a última hora en las que has ido oyendo una serie de anécdotas, historias que, bien porque uno interpreta las cosas a su manera o porque la memoria siempre falla, pues este conjunto de historias y de anécdotas se van transformando. Pero bueno, yo tengo el mío propio y lo que he hecho ha sido un poco intentar recopilarlo de memoria y se lo he contado a un número de policías municipales, a un par de gente que vende verdura en la calle, siempre en el recorrido de la Bienal, al carnicero, al charcutero, a la señora de la electricidad, al que vende chucherías casi enfrente. Y bueno, lo que he hecho ha sido un poco como dispersar esas historias por el recorrido de la Bienal y los visitantes de la Bienal lo que tienen que hacer es, no es ya esa cosa pasiva de pasearse y dejarse sorprender, sino que se ven un poco forzados a romper esa vergüenza de tener que parar a alguien y preguntarle, oye, ¿a ti qué historia te ha contado Fermín? Incluso, creo que los que más me interesa son la policía municipal, que siempre tienen esa cosa de la autoridad y el respeto, aunque igual en un sitio como Mislata pueda ser más cercano, pero bueno, igualmente esa cosa de gente que ni siquiera está parada en un sitio, sino que, bueno, os los vais a encontrar o no al azar y tenéis que pararlos para que os cuenten las historias que yo les he contado, que a la vez estarán pasadas por su filtro y a lo mejor ya no tienen nada que ver con lo que yo les he contado a ellos.